Hola amigos, sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada 11 que no vi y nos enfrentamos a nada más y nada menos que New York City Guardians Y pues, uff, vaya que esta semana ha sido un poco pesada, prácticamente nos tocó, pues sí, no, no es que prácticamente nos tocaron el... Ah no, o sí, no sí, nos tocaron el segundo y el tercer lugar de la temporada pasada Vean que chiquitito se ve Namor al lado de Sentinela, es un poco gracioso, ¿verdad? Y bueno, me tocó el camino 3 en esta guerra porque había un Modok en pinchos y sinceramente no es una de las mejores opciones darle con Namor O sea, yo sé que Namor refleja todo el daño de espinas, pero el problema es que pues Modok ya ven que tiene su bloqueo automático Entonces, pues básicamente si ese Modok está duplicado por 200, nada más vas a poder darle que si 3 golpes por combo y va a recuperar su escudo Entonces, opté yo por ir a ese camino ya que yo tenía otra muy buena opción para darle a ese Modok sin necesidad de usar a Namor Y bueno, como ven, a pesar de tener desventaja de clase en este nodo y pues ya ven que Sentinela se beneficia cuando pelea con mutantes Aún así Namor no tuvo ningún problema Pudieron notar que me potencié pues fuertemente al comienzo de la guerra porque pues como les dije Era New York con el que estamos hablando, es una alianza muy poderosa, siempre lo ha sido Han sido nuestros rivales por muchas temporadas Y bueno, en este siguiente nodo es igual nodo de pinchos Y pues si ustedes me siguen de hace rato ya saben que usar a Namor en este nodo Contra... no, no en este nodo, más bien contra Bishop No es la mejor opción O sea, yo tenía a Quake, entonces obviamente es mejor usar a Quake Aunque sea un poquito más larga la pelea Porque los golpes de Namor pues son energéticos Y ya saben que Bishop se beneficia de todo ataque energético que él recibe Entonces luego se complica la pelea Ya sea de que si consiga el tercer poder O que si luego me haga más daño con sus golpes bloqueándolos yo Entonces para tratar de ahorrar objetos Y tratar de no dar baja más que nada Fuimos a lo seguro Peleamos con Quake Y no perdimos absolutamente ni un punto de vida Entonces pues... pues si Ahora bien, en el siguiente nodo Como les mencioné al comienzo Teníamos a un Modok Y pues si, estaba bien potenciado y todo Pero se me había olvidado que no tenía las suicidas activas Entonces pues ya hay como pueden estar viendo Quité los 5 puntos en flexibilidad que tenía Los puntos en dispersión mística porque no llevo a ningún místico en ataque Solo las pongo para la defensa Y bueno, tenemos... ya activé el potenciador Me activé el potenciador de invulnerabilidad, creo... no recuerdo muy bien Creo que sí, ese fue, sí Por si las moscas, porque pues este nodo Aparte de... De los pinchos que tienen este... De las espinas Pues tiene nodo de flexibilidad O sea que cada vez que yo aturda al Modok Entre más veces lo aturda Menos va a durar su aturdimiento Y pues por ende me puede llegar a rinconar Y pues ustedes ya saben que el gancho de Modok Pues es un poco largo Entonces hay veces que se hace muy complicado Eludirlo al 100% con Quake Entonces dije, bueno, pues si me llega a alcanzar un gancho De los que hace Los primeros 3 golpes no me va a hacer daño Aunque sí puede que me consiga dar una desventaja Pero pues de aquí a eso ya la pelea va a estar terminado Y pues sí, vean No tuve ningún problema afortunadamente Perdí un poco de vida Pues por las suicidas Porque como estoy potenciado Tiendes a perder más vida Porque pues tienes más... Sí, o sea, pierdes más vida Porque pues obviamente la vida se potencia Y tienes mucho más Y las suicidas obviamente el daño se incrementa Y la voluntad sigue igual Entonces por eso es que luego llegas a perder más vida En el siguiente nodo tenemos a Spider-Wend De subjefe en el nodo 23 Este nodo siempre yo les recomiendo mucho Sea luchador que sea Bajarlo primero Porque si ustedes le dan primero al nodo 22 En ese nodo El nodo 23 ya ven que está doble enlazado Tanto el 22 enlaza al 23 y el 23 al 22 Entonces el 23 enlaza al 22 con cargas de indestructible Tienes que hacerle un combo de 15 para poder hacerle daño Y si te llega a golpear el enemigo Tienes que volver a comenzar Y eso es tiempo perdido Y al final puedes dar timeout O puedes incluso morir Entonces lo recomendable es darle al nodo 23 enlazado Porque si no me equivoco Nada más lo enlaza con más cargas de robustez Que están viendo ahorita en el momento Que es como el antiguo nodo 38 Cada cierto tiempo va cargando cargas de robustez Pero para mi Quake no le afecta nada Y pues el nodo global que nos había puesto el enemigo Era el de Dodge El que todos los luchadores pequeños Y los que son del Spider y toda esa madre Luden más de lo normal Y cada vez que te luden O sea tiene un 5% de luder creo Y cada vez que te luden Generan cierto porcentaje de acopio de poder Entonces Quake es muy buena para este nodo global Bueno en realidad Quake es muy buena Para todos los nodos globales Y bueno Ahora bien en la sección 2 Me tocaba controles invertidos en el camino 9 Vean nada más una conmoción Que logré activar Y le bajé prácticamente la mitad de vida Tiramos el segundo La segunda conmoción Ya se estaba muriendo Tiré el gancho Y listo Duró que 20 segundos 25 segundos la pelea No fue nada Difícil Y Ay amigos No voy a comentar esta pelea Nada más Les voy a comentar el comienzo Ahorita en el comienzo Cuando vean la pelea Chequen muy bien Intente yo Correr O sea yo me eché para atrás Obviamente al revés Pero Los controles invertidos No se habían activado O sea fue tan rápido que lo hice Que todavía no se habían activado Los controles invertidos Y en vez de echarme para atrás Me fui para adelante Porque pues Obviamente todo lo hice al revés Y pues ni modo Me golpeó al comienzo Y bueno Vean nada más Lo que sucedió Así es amigos Un minuto de silencio Un minuto de silencio Esta Es una muerte muy vergonzosa Para mí He de decirlo No sé Qué fue lo que me pasó Sinceramente Pelé del asco Tal vez estaba ahí un poco Ya Tranquilo Porque pues la guerra En estos Puntos Ya la teníamos ganada Y La verdad No es excusa ni nada Pero pelé del asco Creo que ha sido La peor pelea Que he tenido En controles invertidos O incluso En todo En todo el mapa Utilizando yo a Quake Sinceramente Desde que me hizo El combo 5 Quedé muy desconcentrado Que de hecho Las siguientes peleas Porque todavía hay más Las siguientes peleas Me temblaba el dedo Me temblaba el dedo Estaba yo No No nervioso Pero Un poco enojado Conmigo mismo Porque a pesar de todo eso Yo ya había Tenido un poco El control de la pelea Cuando estaba luchando Con Quake Pero pues al final Terminé desconcentrándome Y pues ya saben Que solamente Ocupas tener un error Para Para morir Y pues Eso me pasó ahorita Y pues ni modo Ya vieron que En antiguas guerras No sé si fue Contra los chinos O contra Forloki Que me pusieron un Havok En el mismo nodo Ya vieron que pues No tuve ningún problema Y pues ni modo Así 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 pasa Es de humanos Errar Y pues Ni modo Eso me costó Muchos objetos Vean nada más 5 orbes De 6k de vida Y pues Usé un resurrector De 4.2k de vida Porque pues Como estaba potenciado Iba a tener que curarme más Entonces quería Ahorrarme un poquito más De orbes de lo normal Por eso igual Active mi potenciador De regeneración Con esta magic Porque de hecho De todas las peleas Que a mi me tocaban La única pelea Que a mi La verdad Me daba un poco de miedo Era este nodo Este nodo De magic Aunque tenía Ventaja de clase Es muy complicado Eludir su gancho Cuando estás Arrinconado Ya saben Que el ataque De magic El gancho Pues son Creo que 4 o 5 golpes No Son 4 golpes Entonces Es muy 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 difícil Extremadamente difícil Eludirlo Al máximo En su totalidad Y bueno Ahí corrí con suerte Que tiré el gancho Se me salió Les digo Estaba yo un poco nervioso Tiré el gancho Pero afortunadamente Como tenía la conmoción Activada En ese momento No recibí ningún golpe Por magic Y mi Y mi Quake lo dio Sin problemas Y si Fue muy agresiva La magic Desde el comienzo Afortunadamente Hay un tip Para que no te Tiren Constantemente Los ganchos Los enemigos Y es no bloquear Absolutamente Ningún golpe En el momento Que tu bloqueas Algún golpe Que el enemigo Te está haciendo Tu usando a Quake Es muy probable Que el enemigo Use gancho En el transcurso De la pelea Ya sea Luego luego Después de que tu Bloqueas el ataque O luego en el próximo ataque Les digo Porque me ha pasado Y pues si Afortunadamente Les digo No tuve Ningún problema Con magic A pesar de que Pues ella Ella era La que me La que me traía Con un poco De cuidado De que Oye Tal vez muero Tal vez no Entonces Estaba un poco nervioso Y pues terminé Muriendo con Habog Y no terminé Muriendo con ella Y pues bueno Fue la primera muerte De la temporada Esperemos que sea La única Y pues si En el siguiente nodo Pues ya ven Que estamos dándole A un saber Aquí Hay que darle A este Con Quake Si o si Al menos Yo con el equipo Que llevo Porque Pues este nodo Ya saben que Aumenta La Regeneración La potencia Entonces Te cura más Y pues ya saben Que Lo mejor Lo mejor De dientes De sable Pues Es la regeneración Entonces Vean Por un solo golpe 266 De vida Se estaba curando Por daño Bueno 188 266 Por la desventaja Que tenía Pero si O sea Y es por un solo golpe Ya ven que Entre más golpeas A Sabertooth Más se cura Entonces De hecho En offseason Hay gente Que lo ha intentado Sin potenciarse Sin nada Darle con Spider-Man Stark Ya ven que El daño Del Spider-Man Stark Es bestial Y han dado Timeout Por lo mismo Entonces Lo más Safe posible Pues era Usar a Quake Y pues Que más que yo Ya mis otros amigos Igual estaban usando a Quake Pero en otros caminos Y pues bueno Para terminar Igual Usamos a Quake En este nodo De inmunidad ¿Por qué? Porque Medusa También elude Medusa Es una Si no me equivoco Es una luchadora Chica Pero puede Puede que esté equivocado Y puede que Esté beneficiada Por el nodo global Por otra cosa Pero creo que es por eso El chiste es que Si la golpeas Te puede llegar a eludir Hay un 5% De probabilidad Aparte de que Pues las 3 Furias Si la golpeas Cuando las tiene Pues ya saben que Te hace bloqueo automático Ahí Uff Les digo que Estaba yo nervioso O sea Lo vieron en la pelea De Magic Tire el gancho En esta pelea Que me llegó a golpear La Medusa En la otra pelea De Sabertooth Si se dieron cuenta Hice dos veces Parry Entonces No es muy común Que yo Yo haga parries Cuando estoy eludiendo En su totalidad Les digo Estaba yo Estaba yo Un poco Sacadón de onda Porque todavía No asimilaba Que había muerto Con Jabo Cuando en ese nodo Simplemente Siempre se me ha facilitado Pero pues bueno Ya tenemos casi muerta A esta Medusita Ya esta Casi tocando la lona Y pues En esta Si no me equivoco Se muere Y listo Esta fue la Última pelea Esta fue la participación Que yo tuve En esta guerra Y como les dije Hace ratito Así es Así es Así es Amigos Ganamos Afortunadamente Ganamos Y pues si amigos Pues si les gusto El video Pueden darle like Ya saben Si no se han suscrito Se pueden suscribir Y activen la campana Y pues felicidades A los MVPs De mi alianza El Jedi Master Quedó en primero Otra vez de nuevo Yo miren Tercera guerra consecutiva En MVP Y otra vez Mi compañero Raph Mira ahí estamos Sacando cada quien Por su grupo Porque es cada uno De cada grupo El Jedi es del 2 Yo soy del 1 Y el Raph es del 3 Bueno el Meliodas Ahora se llama Y pues si Segunda vez Que le ganamos a New York Ahora en esta Primera en la temporada Esperemos y no nos toquen No nos toquen de nuevo Porque Diablos que Esta semana Si fue un poco de gasto En ambas En ambas Bueno no Ambas alianzas Bueno ellos igual Lo intentaron Pero pues Fuimos superiores Desde el comienzo Y si les digo Esta semana Fue mucho gasto Porque pues nos tocó Nos tocaban los vengadores chinos Que ya saben que Ellos nos vencieron En la temporada pasada Y pues ahorita Los de New York City Guardians Pero pues Muy bien hecho A ambas alianzas Nosotros cometimos Menos errores Y pues vamos invictos Esperemos seguir así Y pues bueno A esperar a mañana A la tabla de posiciones Para ver en donde estamos Ya más o menos Tenemos una idea Pero pues bueno Y si amigos Pues Nos vemos en el siguiente video Bye Bye Gracias.